Talleres, Cristian Tarragona, jugador al vía azul. Vamos a dar inicio con la gente de la 1093. Sí, no, Cristian, para los dos. ¿Cómo están? Dos preguntas. Bueno, primero, ¿qué sienten que pasó? Que Talleres como que entró dormido en el primer tiempo. En el segundo tiempo se notó Talleres, ya que tenía más convicción, que estaba más decidido, que tenía fe en el partido. Y bueno, por último, ¿con qué se quedan? Para ambos. Yo creo que fue el revés. El primer tiempo fue muy bueno, los primeros 40 minutos, 35-40 minutos. Yo creo que equivocamos en una salida y nos convirtieron. Y creo que habíamos sido superiores al rival. Y aunque un rival de esta jerarquía pagamos un error en una salida y nos convirtieron. No es que nosotros entramos mal en el primer tiempo. Y después, fútbol, obviamente. En el segundo tiempo también intentamos, de la manera que nosotros podíamos generar y poder achicar ese resultado. Intentando de todas formas, con los cambios, meter gente en ataque para sostener. Pero nada, orgulloso de este grupo que dio todo y entregó al máximo. Y sale con la frente alta porque, la verdad, que lo dejo. Hola, buenas noches. Sí, coincido totalmente con Tino. La verdad que sentimos que el primer tiempo por ahí no nos llegaron casi al arco. Un error. No nos lo podemos tener. Eso aprovecharon y se pusieron arriba. Así que nada, me quedo con lo que hicimos en todas las llaves. La verdad que no nos pasaron la forma superior a nosotros en un momento. Y lamentablemente, por estos fútbol, si no nos metes y ellos lo hacen, es así. Así que nada, contento y orgulloso de estos compañeros. Así que nada, hay que seguir trabajando. Y bueno, para la gente violenta, mejor. Bueno, aquí.